Uno de los fundadores del programa humorístico que marcó un antes y un después en la historia de la comunidad edición de Paraguay, junto con Clara Franco y Gustavo Cabañas Rodas, confirmó en la red de sociedad de imágenes Instagram que vuelve telecomio, tras 5 años de estar congelado en el freezer. Tras el proceso de casting para elegir el nuevo elenco que acompañaba a los cerebros de la nueva era del programa paródico, se confirmará su regreso al aire.